¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Estoy dejando ahora un vídeo muy interesante sobre este examen de la UNAC, de la Universidad Nacional del Callao. Preguntas de la primera parte del curso, materia, también del átomo de Bohr, tabla periódica. Preguntas muy bonitas. La parte teórica la tengo también ya en vídeos realizados, lo pueden ver si por ahí tienen alguna duda teórica, ¿no? Les dejo también la dirección abajo de algunos de ellos. Bien muchachos, así que se cuidan mucho y nos vemos. Vamos a resolver esta pregunta de examen de la previa de Callao, la cual tiene preguntas interesantes como la primera que dice, ¿Cuánto mide el radio de la quinta órbita según Bohr en Amstron? Bien amigos, según el átomo de Bohr, el núcleo está rodeado de órbitas circulares, que son concéntricas en función al núcleo. Y acá tenemos la órbita 1, la órbita 2, la órbita 3. Y hay una distancia del núcleo hacia dicha órbita, no hay una distancia determinada. Órbita 1, 2, 3, 4, 5. La pregunta que yo ya me digue, ¿Cuál es la distancia, el radio de la quinta órbita? Es decir, esta distancia, ¿no? Desde el núcleo hacia esa órbita, a la órbita 5, nivel 5. Hola amigos, para esto hay una expresión matemática, que es la siguiente. El radio de una órbita es igual a la constante A0, por la órbita al cuadrado. Esta órbita A0 también se le puede llamar órbita R0. Bien, y lo tenemos de dato que aparece ahí justo en la hoja. ¿Viste en la pantalla? Voy a despejarlo. El radio de la quinta órbita sería entonces, R0 es 0,53 Amstron, ya tenemos en Amstron esta unidad. Y la órbita es la 5, sería al cuadrado. Y operamos esto muchachos, y nos sale. Y la respuesta final sería 13,25 Amstron. Esa es nuestra clave muchachos, la clave sería la C. Esta pregunta es de materia, nos dice que en base a la especificación de la materia, indiquemos lo que va a ser correcto. Bien, hago un resumen rápido. La materia que es lo que forma el universo, y que acá lo conceptualizamos solo como aquello que tiene más y volumen, se separa en dos partes, ¿verdad? La primera va a ser la materia pura. Materia pura o también llamada sustancia. Y acá tenemos a dos partes, que van a ser la llamada sustancia simple, o elemento químico, que es lo que tenemos en la periódica, en lo más básico de la materia, y cuando ellos se juntan, se combinan, forman los llamados compuestos químicos. Entonces, esta va a ser la parte básica de la materia. A ver, materia pura, ¿ya? Sustancia simple o elemental, son los elementos de la tabla. Y tenemos, por ejemplo, elementos que se manifiestan en el grupo de dos, como es el oxígeno, como es el nitrógeno, el flúor, etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos un elemento que se manifieste en el grupo de tres, que es el oxígeno en forma de ozono, en forma tetratómica, el fósforo, por ejemplo. Y así. También hay elementos monoatómicos, como los gases nobles, que son elementos que se paran solos, helio, neón, argón. Ya cuando ellos se combinan, forman los llamados compuestos químicos, que también tienen fórmula. Siempre la sustancia llamada pura tenía composición definida, fórmula química. El agua, y es una combinación de elementos químicos, es un compuesto. Tenemos al CO2, que cuando encontramos elementos químicos distintos en la fórmula, se llama compuesto. Cuando hay un solo tipo de átomo en la fórmula, simple o elemental. Bien. Ya. Ahora. Ellos se van a juntar. No, se van a agrupar físicamente. Y la agrupación física de la sustancia se va a llamar mezcla. Mezcla. Y en la mezcla se haría, como recordaremos, una mezcla homogénea y mezcla heterogénea. Una mezcla homogénea, amigos, es el aire. ¿Qué tenemos en el aire, por ejemplo? Por ejemplo, gases como el oxígeno, nitrógeno, CO2, vapor de agua. Pero, ¿por qué se llama homogénea? Porque tiene una sola fase. No se puede diferenciar los componentes de una mezcla homogénea. Todo es uniforme. Hasta con el microscopio. Tenemos otra mezcla homogénea, como por ahí, el agua potable. El agua que sale de nuestras casas es agua con sales. Es una mezcla de sustancias. Y no se puede diferenciar. Y había más, ¿no? Una mezcla heterogénea, también agrupamos sustancias, pero esta se puede diferenciar a simple visto con el microscopio. Tenemos, por ejemplo, muchachos, el famoso, la famosa agrupación de agua y aceite. Es una mezcla, pero heterogénea porque se diferencia. Otra mezcla, como dije, requiere un microscopio, como la leche. Ahí tenemos agua. Y dentro hay componentes que con el microscopio se pueden ver, como la grasa que tiene la leche. Bien, vamos a responder en base a esto lo que preguntaba el enunciado. Bueno, dice la primera. El ozono y el metano son sustancias puras. La respuesta es verdad, correcto. El ozono acá lo tenemos. Y el metano es un hidrocarburo muy famoso, componente básico del gas natural. Es una combinación de elementos químicos de la tabla y tiene fórmulas, un compuesto. Ambos van a ser sustancia pura, materia pura. La primera, amigos, es verdad. La segunda dice, el metanol y el etanol son mezclas homogéneas. Eso es falso. La ozono es incorrecto. Tanto el metanol como el etanol son alcoholes y tienen composición definida, son compuestos. El metanol, por ejemplo, es H3OH. Y el etanol, C2H5OH. Son compuestos químicos. Bien, no son mezclas llamadas homogéneas. Falso. Tres. El agua oxigenada y el humo del carro son metacetrogéneas. El humo del cigarro, muchachos, sí es una mezcla heterogénea. El humo del cigarro es una masa gaseosa que está llevándose dentro partículas de hollín, de carbono. Claro, eso se puede percibir porque se impregna en la ropa, oscurece la ropa. Se impregna en la piel, también ahí no mancha la piel. Son partículas de sólidas que están saliendo con ese gas. Y es una mezcla heterogénea que se puede diferenciar. En cambio, el agua oxigenada, no, el agua oxigenada es un compuesto. El agua oxigenada, muchachos, es agua y se le llama oxigenada porque tiene un oxígeno más. También se le dice peroxididrógeno. Esa tercera alternativa es incorrecta. Como pide que marquemos lo correcto, sería solamente uno, la clave, la C. En la siguiente pregunta ahora, amigos, nos dicen, ¿no? Señale el número de sustancias y mezclas respectivamente. A ver, tenemos acá en el texto toda esta lista de materiales. Y hay que identificar quiénes son sustancias, quiénes son mezclas. ¿Qué era una mezcla? Era la agrupación, reunión de dos o más sustancias en un solo lugar, ¿no? Como por ejemplo, el aire, de agrupación de oxígeno, vapor de agua, nitrógeno, CO2 y más gases. En cambio, la sustancia era un solo cuerpo material, ¿no? No estaba agrupado con nadie diferente. A ver, cuando hablamos de sustancias nos referimos a los elementos de la tabla y a compuestos químicos que tienen fórmula definida, ¿no? Por ejemplo, la mina de oro, él sería un elemento de la tabla periódica. Esto se define como sustancia química. ¿Quién es el agua oxigenada, muchachos? El agua oxígena es un compuesto químico denominado pelóxido de hidrógeno. Es una sola sustancia también, se denomina de esa manera. Todo lo que tenga una fórmula química, tiene composición definida, es una sustancia. Son los elementos químicos y los compuestos. El agua dura, ya no, el agua dura es una mezcla. Es una mezcla de agua y de sales. Ese es el agua, precisamente, de los ríos. Las sales principales son de magnesio y de calcio. Pero el agua dura, muchachos, es una mezcla. ¿Bien? La limonada, nadie duda que la limonada que preparamos en casa es una mezcla. Medalla de plata. Está hablando de un elemento de la tabla periódica. Un elemento de la tabla, eso se refiere a una sustancia. El picosauro. También creo que entendemos que es una mezcla de componentes, ¿no? Tiene alcohol, tiene agua, tiene limón, etcétera, etcétera. Es una bebida peruana llamada mezcla. El vinagre. El vinagre, también, muchachos, es una mezcla. Contiene ácido acético que está disuelto en agua. Se usa para cocinar y también para la industria, para ablandar pieles. El alambre de cobre. De nuevo, un elemento de la tabla. El cobre, es una sustancia química. Y finalmente, el ozono, que todos los conocemos en la estratosfera, nos ayuda a cuidarnos de los rayos ultravioleta. Es una sustancia química también. Es el elemento oxígeno en forma triatómica. Bueno, nos preguntaba cuántas van a ser sustancias y mezclas. Sustancia 1, 2, 3, 4 y 5. 5 sustancias. Y mezcla las restantes que serían 1, 2, 3, 4. 5 y 4 es la respuesta, amigos. La clave sería la B. Nos dan una serie de propiedades. Acá son 5 propiedades de la materia. Y nos dice que mencionemos cuáles son extensivas con la letra E y cuáles son intensivas con la respectiva letra E. Recordemos esto brevemente. Un cuerpo material como este objeto, usted imagine lo que sea. Un trozo de hierro, una hoja de papel simplemente, puede ser un poco de aire, X cosas. Una propiedad extensiva es aquella que tomaba valores distintos, que variaba la propiedad, conforme yo analizaba menos o más cantidad del objeto. Por ejemplo, si yo agarro una porción chiquita de este cuerpo material y agarro una porción mayor, ¿qué cambia en ambas partes? Agarrando cantidades diferentes. Cambia la masa. Acá va a haber mayor masa que aquí. Cambia el volumen también. Va a cambiar también, por ejemplo, la longitud, ¿no? La longitud que podemos medirlo así, ¿no? Como el diámetro de la circunferencia, ¿no? Cambia la longitud. Cambia el peso también de esas porciones. Entonces, hay propiedades de un cuerpo que tomando partes diferentes, diferente cantidad de materia, cambian sus valores. En cambio, hay propiedades intensivas que se mantienen constante, no interesando la porción que usted tome. Por ejemplo, algo que no ha cambiado para este trozo pequeño del cuerpo y este trozo grande es el color. El color es el mismo. Otro tampoco que ha cambiado es, por ejemplo, la temperatura. Si usted ha cambiado la temperatura, y ha cambiado la temperatura, es la misma también. Y así. El olor tampoco ha cambiado. Hay propiedades que van a ser constantes, no interesando la porción que usted tome del cuerpo que está estudiando. A ver, con esto, muchachos. ¿Qué era la dureza? Es la resistencia a ser rayada. Y la dureza es una propiedad de tipo intensiva. Esta pizarra, por ejemplo, la resistencia a ser rayada, tanto aquí, esta porción grande, como esta porción chiquita, es la misma. No cambia. La masa es una propiedad netamente, jóvenes, extensiva, ¿no? Va a variar con la cantidad. La tenacidad, en términos de minerales, es la resistencia que ofrece un cuerpo para no ser roto. Si es más difícil de romperlo, es más tenaz, ¿no? Y la tenacidad es una propiedad, amigos, intensiva. Esa resistencia a no ser roto va a ser igual en cualquier parte del objeto, de una barra de hierro, etcétera, etcétera. El volumen es una propiedad extensiva. Y la densidad, amigos, es algo muy interesante. La densidad se calcula como una relación que usted recordará, que es masa entre volumen. La masa es una propiedad extensiva. El volumen también es extensiva. Si usted divide dos propiedades extensivas, ¿qué le va a salir? Una propiedad intensiva. La densidad es una propiedad intensiva de la materia, muchachos. Bien, eso se cumple. Por ejemplo, la presión es una relación de fuerza sobre área. La fuerza es extensiva. El área también es extensiva. Depende de la cantidad del cuerpo que esté estudiando. Si dividimos dos propiedades extensivas, se obtiene que la presión es una propiedad intensiva. Bien, muchachos, acá la clave sería entonces intensivo-extensivo, intensivo-extensivo, intensivo. A ver, veamos qué clave es. Y en la respuesta, amigos, saldría la D. La número 5 dice La energía involucrada en la siguiente ecuación química corresponde a A. A ver, este sistema está en la periódica. Veamos lo que está pasando. Este elemento A, que es un gas, está recibiendo energía. Y al recibir energía, está causando cambios. ¿Qué le pasó a A? A se volvió un catión monovalente. ¿Qué significa la carga más 1? Que es energía generada que eso pierde un electrón. Entonces, miren, muchachos, el átomo A estaba neutro, no tenía carga. Ese átomo A recibe una cantidad de energía y producto de ello es el átomo libera un electrón. El átomo libera un electrón. Y además, se convierte en esto. ¿Cómo se le decía a esa energía que el átomo absorbe para que pierda un electrón? Se le llamaba, muchachos, energía de ionización. Ese dato es energía de ionización. Y la clave sería la D. También se dice potencial de ionización. Listo. Pasando a la pregunta número 6. Entre las siguientes sustancias, señale cuáles son elementales con la letra E y cuáles son compuestos con la letra C. Y ahí tiene la lista. Elementales, amigos, son los elementos de la tabla periódica. Y ya compuestos es cuando tenemos átomos distintos combinados. Ahora, el cobre, elemental. Elemento de la tabla periódica. Glucosa, ese es un compuesto. Fórmula C6H12, o C6H1, carbohidrato. Es el combustible que requiere toda célula para funcionar. Este es compuesto químico. El oxígeno es un elemento. ¿Quién va a dudar que este es un elemento de la tabla periódica? El grafito, ese es el carbón que usted usa en sus lápices para hacer sus preguntas. Este es también elemento, en forma de carbón. Bueno, no se ve que el carbón puede también presentarse, además del grafito, como diamante. Pero el abocado es un elemento de la tabla periódica. Cloruro de sodio. Acá ya nos damos cuenta que tenemos a la sal de cocina una combinación de elementos distintos, sodio y cloro. Este es un compuesto. El óxido de hierro. Acá también, muy amigos, es un compuesto químico, ¿no? Puede ser el óxido férroso o el óxido férrico. Otro compuesto. Claro, sería elemento, compuesto, elemento, elemento, compuesto, compuesto. Bien, y la respuesta, muchachos, saldría la T. En la pregunta 7, nos plantean que hallemos el número atómico de un elemento cuyo yón con carga relativa de más 3 es hizo electrónico con un alcalino térreo del cuarto periodo. A ver, amigos, hallemos algún elemento y me piden su número atómico. Su número atómico vendría a ser el Z. Ese es el número atómico. ¿Qué información nos dice? Que si tuviéramos de él su respectivo cation trivalente, cation de carga relativa a más 3, dice, este sería hizo electrónico con un alcalino térreo del cuarto periodo. A ver, a ver. Dice el problema que este elemento en forma de cation más 3 va a ser hizo electrónico con un alcalino térreo. ¿Pero quién es alcalino térreo, muchachos? ¿De qué grupo es ese elemento? Muy bien, el grupo 2A. Él va a ser hizo electrónico con un elemento del grupo 2A que pertenece al número de periodo igual a 4. Esto sirve para armar la siguiente información. Decir que este elemento yón carga más 3 es hizo electrónico con este otro elemento es porque tiene la misma cantidad de electrones, igual número de electrones. Para este elemento alcalino térreo que no sé quién es, voy a averiguar sus datos. ¿Cómo? Tengo datos para hacer la distribución electrónica. Si el elemento se encuentra en el cuarto periodo es porque ese elemento tiene como mayor nivel el 4. Su mayor nivel es el 4. No se olviden que el periodo indica el mayor nivel del átomo en su distribución electrónica. Mayor nivel 4. Ese mayor nivel se llama capa de valencia y ahí hay electrones llamados electrones de valencia. ¿Y cuántos son? Lo dice el grupo. El grupo del elemento. Si su grupo va a ser 2A es porque en ese mayor nivel 4 su número de electrones va a ser 2, ¿no? Lo dice este. Y estos datos muchachos me sirven para hacer la distribución electrónica. A ver, vamos a hacer la distribución electrónica de ese elemento. Sería 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 y acá vamos a terminar. Dice que sea de cuarto periodo. Al poner acá 4S que es el camino que sigue ya tenemos que es de cuarto periodo, ¿no? Y ahí debe haber entonces ahora 2 electrones. Y ya tenemos a ese elemento que nos estaban planteando con esa información. Mi elemento es de cuarto periodo, claro, tiene 4 niveles y en ese mayor nivel tiene 2 electrones grupo 2A. ¿Cuál es el número de electrones que hay acá, muchachos? ¿Pueden sumar por favor? Muy bien, sale 20. Sale 20 electrones. Y el problema dice que ese yon que me están preguntando su Z tiene la misma cantidad de electrones que él. Él también tiene 20 electrones. Y ahora puedo calcular el número de electrones de este elemento, ¿no? ¿Qué sería? Si fuera neutro sería Z pero ¿qué indica más 3 que ha perdido esa cantidad? Y eso va a ser igual a la cantidad que tiene el otro porque son isoelectrónicos. Operando Z no sale 23. Esa es la respuesta y la clave sería la C de Chile.